¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos haciendo public noche a través de Máula Virtual. Vamos a esperar un momento para que se conecte un poquito más de gente. Y el tema que hoy queremos tratar es respecto al maltrato o agresiones a carabineros. Anoche nuevamente una funcionaria policial murió en la quinta región tras un procedimiento policial, algo que ha llamado bastante la atención en las últimas horas. Vamos a revisar de inmediato algunas imágenes de referencia. Más que nada respecto a Carabineros acá en la zona, como siempre, comentar en la caja de comentarios. Y vamos a estarlo leyendo totalmente en directo acá en Públi Noche a través de Máula Virtual. Así que hacemos la invitación a la gente que participe para ir leyendo un poco los comentarios. Hola Coté Morales, ahí la estoy leyendo. Estamos totalmente en vivo, 22 horas con 24 minutos. Así que los invitamos a participar de este programa Públi Noche, como todos los domingos, para poder opinar respecto a las agresiones y, por qué no decirlo, a las muertes, los mártires de carabineros. ¿Qué les parece a ustedes lo que ha acontecido durante el último tiempo? Por ejemplo, anoche, se lo comentábamos, una carabinera murió en la quinta región tras un procedimiento policial. Ya han sido varias las muestras de apoyo hacia carabineros. Esto es la comuna de Quilpue, ya una funcionaria que recibió un disparo. Así que queremos comentar con ustedes, que participen. ¿Qué les parece lo que está ocurriendo en cuanto al respeto hacia la autoridad, en este caso, a carabineros, que nuevamente registra un mártir a nivel nacional? Invitación, entonces, a participar. 22 horas con 25 minutos, totalmente en vivo, en directo, a través de Mable Virtual. ¿Qué opina usted respecto a las agresiones y homicidios? ¿Por qué no decirlo hacia carabineros? Esto que ha llamado mucho la atención a nivel nacional. Estamos totalmente en vivo, en directo, leyendo los comentarios. Ahí leíamos a Coté. Hola, Coté. Espero su opinión también. Lo ideal es que compartan, den el me gusta, porque todo eso nos ayuda para también generar un poco más de contenido. Estamos en vivo, la verdad, estoy usando imágenes de apoyo, porque no estoy en buenas condiciones como para salir en pantalla. Pero la idea es poder opinar, poder participar. Estamos leyendo los comentarios respecto a qué les parece a ustedes el maltrato y agresiones hacia carabineros, que han estado, por ejemplo, en el último tiempo haciendo un gran trabajo en el control de los delitos acá en la zona. 22 horas con 26 minutos. Les pedimos también la reacción, algún me gusta, algún comentario para poder participar y llegar también a más personas. Es ideal poder compartir también este programa que hacemos todos los domingos y miércoles a las 22.30 horas a través de Máhuile Virtual. Así que espero los comentarios totalmente en directo. Son las 22 con 26. Lo ideal es poder participar y comentar con nosotros qué les parece la situación que viven carabineros a nivel nacional con estos hechos bastante violentos. Anoche en Quilpue, una carabinera también falleció y lo estábamos comentando recién acá en el programa. Estamos totalmente en directo, muchachos. Por favor, participen, compartan, den el me gusta, porque todo eso nos ayuda también a generar un mejor contenido. Se trata de lo que pasó anoche en Quilpue, por ejemplo, del mártir 1232 que registra la institución de carabineros. Según se ha informado la Sargento II Rita Olivares Rojo, de 21 años, de servicio de dotación de la tenencia al Belloto. Esto es la región de Valparaíso de 43 años con dos hijos, 15 y 12, oriunda del sector del Belloto, la comuna de Quilpue, Valparaíso. Es parte de la información de esta nueva mártir número 1232 que registra la institución. Por eso estamos haciendo este programa de Pugli Noche. Ana Carrasco, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bernardita Mesa, Vega, hay que apoyar a los carabineros de Chile. Edelmira Márquez dice, mano dura para los delincuentes, más respeto hacia carabineros. Entonces, Bernardita Mesa manda la manito ahí, el me gusta, también le damos el me gusta. Voy a intentar reaccionar desde acá porque del monitor cuesta un poquito. ¿Qué les parece a ustedes? Compartan, reaccionen, den el me gusta para poder generar este y más contenido de calidad. Esto es Pugli Noche, programa que estamos haciendo todos los domingos y miércoles a las 22, 30 horas. Hoy, hablando del respeto hacia la autoridad, se ha perdido un poquitito el respeto, aparece hacia carabineros, porque ya no puede ser, imagínense, la mártir, en este caso, 1232, que registra la institución en su registro, digamos. María Manrique dice, lamentable, no tienen derechos humanos y nadie los defiende. Fabiola Vázquez, manda la manito, me gusta, muchas gracias. Silvia Reyes dice, yo opino que esto ya no puede ser, ¿hasta cuándo? Ya basta, más respeto a carabineros. Carmen Suazo, ¿qué tal Carmen Suazo? ¿Cómo está? Se me perdieron los comentarios. Ahí está, Carmen Suazo, también apoyando, dice, admiro la paciencia de nuestros carabineros. Luis Cáceres González dice, yo creo que el carabineros se merece el respeto de la ciudadanía. Se me pierden los comentarios, perdón. El respeto de la ciudadanía. No fuera por ellos, ¿se imaginan el caos? Claro, claro que sí. María Isabel Yañez Tapia, es muy grave lo que está pasando. Cuando si no toman medidas pronto, esto se saldrá de las manos y no habrá vuelta atrás. Silvia Carrasco Larcón dice, mano dura con los delincuentes. Les voy a abrir desde el monitor, la verdad, los comentarios, porque se empiezan a correr. Comenten, compartan, yo voy a intentar leer los comentarios. Estamos en directo, cuando son las 22 horas con 30 minutos, pul y noche a través de Mábole Virtual. María Isabel Yañez Tapia dice, es muy grave lo que está pasando. Si no toman medidas pronto, esto se saldrá de las manos y no habrá vuelta atrás. Silvia Carrasco Larcón, mano dura con los delincuentes. Sergio Barri dice, la justicia garantista defiende a los delincuentes y encarcela a los carabineros. Cecilia Villenas Marchant dice, la delincuencia está desbordada. Ningún respeto a la institución de carabineros. Cecilia Escanilla manda corazoncitos verdes y negros. Esto claramente luto y apoyo a carabineros. Los invitamos a participar, a comentar con nosotros. Esto es Pulinoche a través de Mábole Virtual, programa que estamos haciendo todos los domingos y miércoles. Conversando de distintos temas, porque no es importante tener la opinión de ustedes también como seguidores. Carmen Suazo, apoyo total a carabineros. Hay que marchar. Ellos no están solos. Los invitamos a comentar, a compartir, participar, den el me gusta, porque la verdad el me gusta nos ayuda mucho a nosotros también a generar un mejor contenido para ustedes. Sergio Barri dice, y el Ministerio de la Mujer, cero comentario ni condolencias. No lo sé, no me he fijado en eso. Pero si usted lo dice, Sergio, yo no lo cuestiono. Totalmente en vivo en directo, Mábole Virtual, Pulinoche, 22 horas con 31 minutos. Seguimos totalmente en directo, leyendo los comentarios. ¿Qué le parece a usted del maltrato, las agresiones, la muerte de carabineros en servicio? Es la opinión que estamos preguntando hoy aquí en Pulinoche a través de Mábole Virtual. Le pido la disculpa a la gente que no ha leído el comentario, porque la verdad se me bloqueó la caja, pero ya logré recuperarla. Sigo leyendo opiniones, sigo leyendo los comentarios, totalmente en directo, haciendo el programa aquí a través de Mábole Virtual. Esto es Pulinoche, transmitido en vivo en directo todos los días, miércoles y domingo, 22, 30 horas. Hay harta participación hoy día, así que muchas gracias. Les pido por favor el me gusta, porque eso nos ayuda bastante. Créanme que nos ayuda bastante el me gusta en la transmisión. Opine, se le va a leer el comentario, no hay problema, con el debido respeto. O si quiere dejar algún saludo también, no hay problema. Valeriana Parra Rebollido dice, sí, apoyamos a carabineros. Muy bien. Hace poquito hubo una marcha, entiendo, ayer, es sábado, en Longaví y hoy también en Linares. Una marcha en apoyo a carabineros, si no me equivoco. A ver si alguien me puede corregir por ahí. Nelly Rojas dice, apoyo total. Se les debe respeto, sí, sin ellos sería peor. Ah, perfecto. Nelly Rojas dice, apoyo total se les debe respeto. Sin ellos sería mucho peor, claro que sí. Denos el me gusta, porque de verdad nos favorece mucho tener el me gusta en las transmisiones. Así que les invitamos a seguir, a seguir con nosotros, a seguir conversando. Porque la idea de esto es poder conversar, leer los comentarios, no hay problema. Así que vamos a seguir totalmente en directo a través de Mable Virtual. Yo no me quiero mostrar mucho, la verdad, porque no estoy en condición. Ahí estoy yo. Ya estamos totalmente en vivo y gracias a la gente que nos está siguiendo. Edith, Yankee Man, ¿cómo está ahí Edith? Muy buenas noches, tanto tiempo que no la veo. Chicos, vamos a hacer una breve pausa, muy cortita, pero ya estamos de regreso aquí en Mable Virtual con Pulinoche. Funeraria memorable, marca la diferencia innovando las despedidas de nuestros seres queridos. Buscamos que sea un momento inolvidable para quienes siguen en este mundo, basados en nuestros pilares que se aferran al cariño, empatía y profesionalismo. Entendemos que vivimos en nuevos tiempos, es por eso que incluimos tecnologías y servicios al alcance de todos. Tenemos espacios de velatorios, cómodos, cuidados y acogedores para familiares y cercanos. Contamos con un servicio de carrozas a la altura de las mejores funerarias del mundo. Contamos con la experiencia para apoyarles en esos momentos que requieren de apoyo emocional, legal y logístico. En definitiva, los servicios de memorables ya tienen un 110% de satisfacción en nuestros usuarios. Ven a conocer nuestro servicio en Yumbel 256 Linares o en www.funerariamemorable.cl Ir a Restaurante Pagamoya es compartir, compartir buenos momentos, compartir el buen sabor de la vida, compartir con la familia, compartir con amigos y con amigos de amigos. Compartir una buena experiencia, para eso contamos con un variado menú para disfrutar, amplios y gratos espacios y una calidad de atención de primer nivel. Atención de lunes a sábado en horario continuado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Restaurante Pagamoya, lo bueno de compartir. Bien, ahí estamos ya de regreso acá en Pueblo y Noche, 22 horas con 35 minutos, totalmente en vivo, en directo, a través de Maule Virtual. Hoy estaba leyendo un poco los comentarios mientras estábamos en publicidad. Por ejemplo, a Fabiola Vázquez, es muy lamentable la muerte. Mis condolencias a la familia, claro, también las condolencias a mi parte, a la familia de carabineros a nivel nacional. María Pilar Urtubia Rocco dice, mi apoyo completo hacia carabineros de Chile. María Hernández, sí, apoyo a carabineros. Rosa Aide Mora dice, un carabinero es una autoridad y eso se respeta, muy bien. Carmen Anciani Lagos dice, un saludo desde Arica, bendiciones, apoyo total a carabineros. Ni uno menos. Matilde Marchand dice, sí, apoyo a carabineros. María Pincheira, sí, apoyo a carabineros porque sin carabineros, ¿qué hacemos? Este país está muy malo. Iris Ortega dice, apoyo siempre a carabineros. Perdón, yo he colocado una imagen de apoyo porque no ando en muy buenas condiciones. Ya ahí estamos, pero sigo en directo acá detrás de la cámara. Sigo leyendo los comentarios, muchachos. Hay harto que han comentado. Iris Ortega dice, apoyo siempre a carabineros, una gran institución. Sin ellos, ¿cómo estaríamos? Sería peor. Todo mi respeto a carabineros. V.C. Poo dice, ¿qué más se puede esperar? Si la gran parte de los que hoy son gobiernos se dedicaron a agredir y desprestigiar a nuestros carabineros, incluso a hacer montajes. La ley Nain duerme en el Congreso a la espera de que el Boric les dé prioridad. Ah, sin olvidar que la senadora Campillay llamó a quemarlo todo. Los desórdenes son culpa, creo yo que dice, de activistas que hoy son gobierno. Es lo que dice V.C. Poo, respetable el comentario. También Luis Octavio Cáceres González. Yo pienso que el que mata a un carabinero pena de muerte. Aplicar ojo por ojo. Porque detrás hay una familia y es una falta de respeto al país. Es lo que dice Luis Cáceres González. Esto es Poo y Noche a través de Mago la Virtual. Estamos totalmente en vivo, en directo. 22 horas con 38 minutos. ¿Qué piensa usted respecto a la violencia y asesinatos a carabineros durante el último tiempo? Ya estábamos hablando de la funcionaria fallecida, la mártir 2232, que registra la institución de carabineros, sexta noche en la región de Valparaíso. Estamos leyendo los comentarios. ¿Qué piensa usted respecto a eso? Dice el de Mira Vázquez, un saludo a mi hijo que es carabinero. Y yo me siento orgullosa de ser parte de la institución de carabineros. Muy bien, el de Mira. Felicitaciones ahí. Y un saludo entonces para su hijo. Seguimos totalmente en directo leyendo comentarios. Este quiere mandar un saludo también, como lo acaba de hacer el de Mira. Mira, no hay problema. Para eso estamos. Por eso estamos en directo. Así que la invitación a seguir participando. Denos el me gusta, por favor, porque nos ayuda mucho. Tener el me gusta en estas transmisiones. Eso nos ayuda a generar mejor contenido. Y seguir progresando para acompañarles a ustedes. Así que, por favor, el me gusta, el me encanta. Alguna reacción o compartir. Todo eso nos ayuda bastante, muchachos. Así que muchas gracias a la gente que ya reaccionó y que ya compartió. Esto es Púl y Noche, transmitido en directo los días domingos y miércoles a las 22.30 horas. Siempre tratando distintos temas. Hoy, en particular, la violencia hacia carabineros, que no es menor. Ya estamos usando imágenes a propósito de carabineros acá en la ciudad de Linares. Ya han sido varios los que han comentado, que han participado. Muchas gracias. Así que los invitamos a seguir participando. Espero su opinión. Los leo. Estoy totalmente en directo. La verdad, pasa que estoy medio chascón, medio barbúo. Por eso no me quiero mostrar mucho en cámara. Por eso estamos usando imágenes de apoyo. Pero estamos en vivo. Estamos totalmente en vivo. 22 horas con 39 minutos. Esto es Púl y Noche a través de Máole Virtual. El amigo Luis Arturo Gutiérrez de Linares dice, me encanta. ¿Qué le encanta el programa? La página. Muchas gracias, Luis Gutiérrez. Espero que también le haya dado el me gusta a la transmisión. Seguimos en vivo, en directo. Nos quedan cerca de 10 minutos de programa. Así que la invitación a participar, a comentar con nosotros. Esto es Púl y Noche a través de las pantallas de Máole Virtual. Todo el programa que hacemos en vivo, en directo. Todos los días, miércoles y domingo. 22, 30 horas. Así que la invitación a participar con nosotros. A compartir, a reaccionar. A comentar. Porque estamos leyendo los comentarios en vivo, en directo. A través de nuestra plataforma. Michael Moore. ¿Qué tal? ¿Cómo está San Clemente? Ahí, Michael. Gusto saludar a los tiempos que no se conectaba con nosotros. Espero su comentario, Michael Moore. Estamos en vivo, muchachos. Hay harta gente conectada. Así que participe, comente, den me gusta, por favor. Y lo ideal también compartir para llegar a más personas y poder conversar. Que en el fondo es la idea de este programa poder conversar con ustedes. E ir conociendo un poco las opiniones respecto a lo que está pasando. Marilín Gutiérrez Zárate dice, parral con velatón. Y mañana otra a las 22, 30 horas. Ah, mira. Ojalá Marilín pudiera mandarnos alguna imagen para... Alguna fotito para ver cuál es el ambiente allá en la comuna de Parral. ¿Ya? Marilín Gutiérrez Zárate dice, parral con velatón y mañana otra a las 20, 30 horas. Qué buena Marilín, que se está apoyando a carabineros con esta velatón allá en esta comuna de Parral. Acá estoy yo de nuevo en vivo en directo, muchachos. María Pilar Urtubia Rocco dice, carabineros, gran institución. Mis respetos y apoyo total, total. Muy bien, ahí comprometida. Yo también, en todo caso, tengo hartos conocidos carabineros que espero que estén viendo el programa y sientan. Ojalá carabineros sientan el apoyo desde acá, desde Maule Virtual y el público de Maule Virtual, que hasta ahora se manifiesta a través de la caja de comentarios. Estamos totalmente en vivo, en directo. Acompáñenos, comente y por favor den me gusta, porque nos ayuda mucho. Me gusta para seguir avanzando, progresando y generando mejor contenido. No me quiero mostrar mucho, porque no veo chascón, pero voy a ocupar imágenes de apoyo, que son acá de Linares, pero seguimos totalmente en directo, muchachos. Así que leo los comentarios, sigan participando. Maximiliano Manríquez dice, desde Miraflores Longaví, hay que hacerle lo mismo a estos parásitos que matan. Es respetable, en todo caso, la opinión, la rabia. Quizás algunas personas respecto a lo que ha estado ocurriendo con la violencia hacia carabineros. Hoy nos está yendo increíble hoy día. Muchas gracias a toda la gente que está participando. Nos quedan todavía cinco minutitos de programa. Así que participe, comente, porque estoy leyendo los comentarios. Estamos totalmente en vivo, en directo, cuando son las 22 horas con 43 minutos. Florería Ismenia dice, yo pienso que falta de respeto que maten a carabineros. Ya basta. De retiro, también nos comenta ahí, Florería Ismenia. Espero pronunciarlo bien. Insisto, ojalá nos den el me gusta, alguna reacción. Un me encanta, porque todo eso nos sirve a nosotros para seguir generando mejor contenido. Angélica Villouta dice, apoyo a nuestros carabineros de Chile. Mira, ojalá que carabineros nos estén siguiendo, porque la verdad es importante que sientan también el apoyo a la comunidad y todo el apoyo que les han dado aquí en los comentarios. Así que un saludo muy fraternal, tremendo a carabineros. De hecho, estamos viendo muchos de ellos de acá de la zona, en las imágenes de apoyo. Ahí está el mayor, por ejemplo, Miguel Cancino. Juntos equipos de trabajo, esperemos que nos estén viendo y sientan todo este cariño y apoyo que les están brindando a esta hora de la noche. Esto es Polinoche a través de Mable Virtual, el programa transmitido los días domingo y miércoles, totalmente en directo, abordando distintas temáticas. Y hoy quisimos tratar esto que ha sido tan doloroso para el país, la nueva martes de carabineros que se registró anoche en la región de Valparaíso. Luis Arturo Gutiérrez de Linares dice, yo tengo dos primos carabineros y no quiero que les pase eso. Nadie quiere, nadie quiere que siga pasando eso. Así que el respeto a carabineros que yo creo que se ha perdido demasiado, demasiado en el último tiempo en lo personal. E insisto, ojalá carabineros, los funcionarios de acá de la zona o de cualquier parte del país estén viendo este programa y sientan este cariño fraternal que les está brindando la gente. La verdad, estoy leyendo todos los comentarios. Nos quedan todavía cinco minutitos de programa. Así que, ideal que sigan participando, sigan comentando con nosotros. Como les digo, sientan el cariño de la gente. Esto es Polinoche, totalmente en directo, 22 horas con 45 minutos. Hoy, tratando este tema que ha sido tan delicado. Ya la violencia hacia carabineros, la muerte de una nueva funcionaria policial. Así que, queremos reiterar el apoyo hacia la institución. Y por qué no hacerlo a través de la caja de comentarios, ¿no? Ya ha habido mucha gente que está apoyando a la institución a esta hora de la noche. María Angélica Parra dice, apoyo carabineros y pido más respeto hacia ellos. Gabriela Muñoz dice, apoyo carabineros, todo mi cariño y respeto. Muy bien, ¿eh? Oye, insisto, por favor, el me gusta, alguna reacción, porque todo eso nos ayuda a nosotros a también generar mejor contenido. María Pilar Urtubia Rocco dice, es lamentable lo que pasa en este país. A carabineros se respeta y apoya, no se mata. Muy bien. Oye, fuerte el apoyo a la institución. Ojalá, insisto, carabineros de la zona que estén viendo el programa, sientan el cariño de la gente que se ha manifestado durante toda esta edición de Pueblo y Noche a través de Mable Virtual. Entiendo y espero que alguien me pueda corregir que ayer hubo una manifestación en Longaví y hoy en Linares, justamente en apoyo a la institución. Cecilia Figueroa dice, apoyo a carabineros y fuerza. Qué importante darle fuerza a carabineros también. Seguimos en vivo, en directo, 22 horas con 46 minutos. Nos quedan tres minutitos de programa, así que participen con nosotros, acompáñense con nosotros, estamos en vivo. Compartan la transmisión, por favor, porque eso también nos favorece mucho en términos de página, ¿no? Para seguir generando un mejor contenido para ustedes. Esto es Pueblo y Noche, en vivo, en directo, todos los días domingo y miércoles a través de la pantalla de Mable Virtual. El de Mira Márquez dice, yo soy de la Sexta, de Longaví, y mi hijo trabaja en Valparaíso. Su labor es de fuerza especial y ojalá que nunca le pase nada a ninguno. Fuerza, mis carabineros. Angélica Villouta, vamos carabineros Linares y todo Chile, están con ustedes. Ah, muy bien, me gustó esa. Angélica Villouta, vamos carabineros Linares y todo Chile, están con ustedes. Ojalá sienta el apoyo carabineros de la zona. Vamos a reiterar entonces, estamos leyendo ya los últimos comentarios, nos va el programa. Mixi del Carmen, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ya le estaba echando de menos, Mixi del Carmen. Mixi, usted se está integrando recién, estamos hablando respecto al maltrato a carabineros, las agresiones y los asesinatos, hay que decirlo, a carabineros anoche, la nueva funcionaria en la región de Valparaíso. ¿Qué opina usted, Mixi del Carmen? Marisol de la Cruz Ibáñez dice, apoyo carabineros y fuerza para su institución. Muy bien, muy bien, ojalá, insisto, carabineros está viendo el programa y sientan este cariño fraternal, estas muestras de apoyo que les están brindando. Vuelvo a reiterar, ojalá den el me gusta, algún me encanta este programa porque eso nos ayuda también a generar un mejor contenido para ustedes. Ya estamos en vivo, en directo, a través de Mable Virtual. Ya nos quedan dos minutitos de programa, así que sigan con nosotros. Estamos leyendo los comentarios. ¿Qué les parece lo que ha ocurrido respecto al último tiempo con carabineros, la falta de respeto, las agresiones y todo lo que ha pasado? Claudia Cortés dice, yo apoyo 100% a carabineros, no más abusos para ellos. María Pilar Uctubia Rocco dice, gran programa, me gusta, muchas gracias María del Pilar. Vamos a seguir trabajando para eso, para generar mejor contenido. Y les tenemos una sorpresa. Ya a propósito que se está por terminar el programa, seguramente muchos de ustedes habrán visto el noticiero, además voy a leer tus noticias que estamos haciendo con mucho esfuerzo y cariño para ustedes de lunes a viernes a las 20.30 horas. Pero a esto se suman la nueva edición que va a estrenar el día martes, si no me equivoco, vamos a verlo por ahí. El día martes a las 7.30 de la mañana se viene la edición matinal de Mable Virtual Noticias, que espero les guste mucho poderse conectar en vivo en directo con las noticias de toda la madrugada en ese horario, 7.30 de la mañana, este martes, comienza Mable Virtual Noticias edición matinal y continuamos a las 20.30 horas con la edición central de lunes a viernes. Así que esperar que se conecten con nosotros, se sigan acompañando con nosotros y disfrutando de nuestra programación. Leo el último comentario. Eugenica Bellota dice, gracias por informar como corresponde. Muchas gracias Angélica. Rosana también. Rosana Mora, un saludo para usted desde Longaví. Anita del Carmen González dice, hola, me da mucho gusto verlo también. Bien, estoy de acuerdo. No más muerte. Muy bien, Anita. Muy bien, Anita. Yo, la verdad, me despido. Espero que les haya gustado el programa. Y espero seguirlos. Espero que me sigan acompañando, la verdad. Así que, muchas gracias a los que dieron el me gusta, porque eso nos ayuda mucho a generar mejor contenido. Y que compartan. Compartan en este programa, porque eso también nos ayuda bastante como página. Me queda la florería Ismenia. Dice, estamos apoyando a carabineros. Pongan mano dura para estos asesinos. No se mata a carabineros de Chile. Muy bien, Florería. Así que yo con esto me despido, muchachos. Muchas gracias. Y nos reencontramos en cualquier momento con la noticia de última hora. Que descansen y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.